Cuatro niños que se encontraban prófugos del DIF municipal fueron encontrados este fin de semana en diferentes direcciones. De este tema el secretario del ayuntamiento informó que se está investigando lo que sucedió en torno a quienes perpetraron la fuga y dar con los responsables. Hay un reordenamiento en todas las instancias del DIF. La actual directora Susana Martínez está reordenando todo. Parte de este reordenamiento tiene que ver con el regreso de estos niños que se fugaron. Tiene que ver con los cambios que se van a observar en la próxima semana. Tres de los jóvenes menores de edad fueron detectados en una habitación del poblado de Alfredo B. Bonfil, mientras que una joven de 13 años fue encontrada en la ruta 4 de Cancún. En ese sentido, Contreras Castillo dijo que se le darán atenciones necesarias. Se está haciendo una investigación pormenorizada de sus condiciones personales, de sus condiciones grupales y de quienes y si hay gente involucrada en el hecho de su escape en días pasados. Al secretario se le cuestionó si tenía conocimiento de que en la nómina del ayuntamiento habría personas de origen cubano laborando, situación que desconoció. No, de verdad que yo personalmente no tengo ese conocimiento, no me consta. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.